Franklin, 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 Guerrero con su fotocrónica. Iniciamos con la de esta semana. El pasado día lunes se fijó la fecha para conocer medidas de coerción contra el regidor del Ayuntamiento de San Luis, señor Bienvenido Cabral, alias Bienbo. El Ministerio Público lo acusa de participar en la muerte de una persona durante un desalojo en San Luis, a medida Charles de Gol. Los solidarios en la isleta y los policías debajo del torno en la sombrita. Declaraciones, pancartas y eslogan de pura y simple libertad. Llegan los tamboreros de Uvieres, mientras los policías con cuadres diversos esperando acción. Patio de la Fiscalía con su eterno y donzoso furgón judicial. El carrito rojo deportivo lugeando al frente, los tambores y trombones dando ánimo. Comienza a caerse el cielo, un aguacero y todos a correr. Pasa la lluvia y el dirigente choferil en su jipeta negra bien cuidado. Las mujeres con su yumbolay y más guardaespaldas. Otros llegan en voladoras y más policías por si acaso faltan macanas. Dijeset por docenas, el oficial de la Armada informando y el abogado de Bienbo, Eduardo Anciani, solo pide libertad pura y simple. Casi nada. Los detalles del furgón judicial y sube el abogado. La protesta en sus buenas allá al frente casi chocan de frente la mujer de la araña y el motoconchista. 3.56 de la tarde termina la audiencia y sale uno voceando que le dieron libertad, sin decirlo de la fianza y presentación periódica. Los pobres presentes pensaron que era pura y simple, pero aún así celebraron llenos de ilusión. Euforia, saltos, la mujer de rodillas se puso de rodillas en la tarbia caliente. Cuando se enteraron en la noche de que no era como creían, ya no podían volver a San Luis a quemar neumáticos. La justicia del furgón los juntará de nuevo. Martes 3.30 de la tarde, las reinas del Caribe visitan al presidente Abinader en el Palacio Nacional. La cabeza de la jugadora casi toca la lámpara y los tenis número 17 de niños de las muchachas. Nuevecitos. Mucho chateo a los amigos y también más fotos a los compañeros. Y la revezadera en la puerta del salón. 3.40 de la tarde entra el presidente Abinader y su esposa Raquel Arbaje. Aplausos y el himno nacional. El entrenador brasileño Wagner Pacheco con su hija presentan al presidente y los aplausos no faltaron. Cristóbal Marte dice que la misión está cumplida, señor presidente, y agradecemos su eterno apoyo. Habló el ministro de deportes, Francisco Camacho, y el presidente pasó a saludar a todas las atletas, a los entrenadores y una deferencia especial de los mandatarios a la niña, a quienes abrazaron, firmaron autógrafos en la ropa y luego cargaron como si fuera una nietecita. Al final se prepararon para la foto del recuerdo antes del encuentro internacional en Tokio, Japón. Ya ganaron en Italia hace pocos días que vivan las reinas del país. El miércoles de esta semana me fui a Pedernales. Cinco de la mañana, Palacio Nacional. Sí, a las cinco de la mañana. A las seis y veintiocho vamos por Azoa. El puesto de los pilones y el puente. Las sufridas empleadas, los ranchos y el motoconcho. Carretera infinita del sur, avisos y la llegada a Barahoma a las ocho en punto. Los obreros del Ministerio de Obras Públicas arreglando. El mar Caribe casi entra por el cristal y vemos la playa de los patos. La gente cargando agua la vida entera, panes, energía eólica y llegamos a Enriquillo a las nueve en punto. Agricultores, la Comipol, las ilusiones de la pobreza infantil y sus juegos. Los gallos en las saquetas. Faltan veintisiete y por fin llegamos a la terrible carretera que lleva al puerto de Pedernales. Más de una docena de helicópteros y ocho jets privados en la pista. La carpa, los chequeos, Eduardo y Manuel Estrella y el vinito de la presidencia llegó. Corripio y Orlando Jorge, el deteriorado muelle y las lanchas de la armada en la seguridad costera. Una cadenita de sujetar la mascarilla tiene la dama con la bella falda de flores que hacía años no veía. Habla Rainier y con su siempre contagioso optimismo del desarrollo turístico. Protocolo y paliza presente. Once en punto llega la avanzada a la carrera y el presidente Abinader detrás. Al presidente lo esperan los funcionarios. Saludos. Pareció decirle al alcalde ese es Macarrulla, el hombre de los cuartos. Sigue con Eduardo Estrella, Paliza, Orlandito y The Camps. Saluda al público con lenguaje de manos y después toma asiento. Secretos a la par, pasan un video con lo que será el futuro Pedernales. Toma su cafecito y aplausos. Habla Sigmund Freud, David Collado, de Lick de Escucha con Atención, que luego habló de la infraestructura de comunicación vial entre las comunidades a desarrollar. Manuel Corripio atento y Luis Abinader conversa con Deligne por más de un minuto cuando concluyó. Habló Macarrulla de la importancia del desarrollo de la provincia completa. El presidente orando para que los fondos no sean un obstáculo a sus metas. Once y cuarenta y tres de la mañana. El presidente Abinader se para a hablarle a los presentes. Dijo que la oferta hotelera pasaría de seis mil habitaciones, que nueve cadenas hoteleras están interesadas en desarrollar proyectos. De Pedernales se convertirá en un destino turístico mundial y que en diez años se invertirán tres mil millones de dólares. Esto generará 20 mil empleos directos. Lo más importante es que se va a respetar a Bahía de las Águilas. Dijo con hincapié. No habrán construcciones en ese lugar y se respetará el área protegida y los parques nacionales. Termina la cita. Luego concluyeron sus palabras. Después el primer palazo. De allí se fue a ver el plan nacional de vacunación a un centro de salud. Luego se fue a participar en el plan municipal de reordenamiento territorial turístico. Le entregaron un pergamino. Luego le respondió al periodista Pedro Heredia, que fue el único que lo entrevistó en Pedernales. Ojalá que este sueño se transforme en realidad. Al día siguiente, el ministro de las Fuerzas Armadas, Díaz Morfa, visitó Pedernales para personalmente observar el funcionamiento de las escuelas vocacionales. Anduvo con el nuevo director del Sefrón, Cabrera Rizic, con el jefe de la quinta brigada del ejército y el director de las vocacionales, Otaño Jiménez. Y ya de último en esta semana y para evitar que los productores le boten los vegetales, la leche y las zanahorias, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, se reunió en Constanza con los productores de ajo y allí les prometió auxiliarlos en la comercialización de su ajo. Así terminó esta semana con la esperanza de que Pedernales se levante y se conserve a Bahía de las Águilas. ¡Gracias!